El líder soviético Mikhail Gorbachev se reunirá con los presidentes de Estonia, Letonia y Lituania en las próximas horas en un radical cambio de su posición frente a las repúblicas bálticas. La información le fue confirmada por el primer ministro soviético Nikolai Rizkov a su colega lituana Kassimera Prunskiene. La primera ministra de Lituania había llegado a Moscú en un nuevo intento por iniciar negociaciones. Sin embargo, Mikhail Gorbachev ya había decidido modificar su posición accediendo a entrevistarse con los tres presidentes bálticos. La medida, según observadores internacionales, implica un planteamiento diplomático distinto destinado a romper el estancamiento de la situación existente entre el Kremlin y las naciones bálticas y superar el sentimiento antisoviético generado allí. Gracias por ver el video.